Un saludo muy especial para el señor Juvenal Díaz Mateus, gobernador del Santander, al señor Carlos Aníbal Peralta, director de Fomento del Ministerio del Deporte, viceministra Gloria Carrasco, viceministra y compañera de Educación Preescolar Básica y Media, a la Secretaria de Educación Departamental, señora María Paola Suárez, a la Secretaria de Educación del Distrito de Ucaramanga, Marta Cecilia Guarín, un especial agradecimiento además por el apoyo que nos han brindado, que me ha contado que ha sido muy diligente en ese apoyo. Profesor Domingo José Ayala Espitia, presidente de FECOE, a usted y a todo el Comité Ejecutivo de FECOE, mi especial saludo. Quiero saludar muy especialmente, nos acompaña por acá pero no lo veo, Ángel Gabriel Barajas, medallista olímpico, referente juvenil, un fuerte aplauso para él. Un joven que además de ser un referente de disciplina y de triunfo, es además un orgullo nacional, porque a sus 17 años consiguió una medalla olímpica para nuestra patria y es algo que como colombianos y como colombianas le estamos eternamente agradecidos. Un ídolo para todos nosotros y nosotras. Al igual que Moisés Fuentes, medallista paraolímpico, que también se encuentra entre nosotros y que resulta ser también un faro y un ejemplo en estas justas deportivas. Un fuerte aplauso para él. Y por supuesto, no hay glorias sin maestros, que son quienes están atrás, al lado y adelante de cada gloria y de cada triunfo. Y entonces al profesor Jairo Ruiz, entrenador del joven Ángel Barajas, para él también un fuerte aplauso, por favor. Asimismo a Jazmín Monsalve, docente santandereana y campeona, múltiple campeona en diversos escenarios deportivos. A todas las delegaciones deportivas aquí presentes, a los jefes de misión y autoridades de juzgamiento, mi más fuerte agradecimiento y mi más afectuoso saludo. Maestros y maestras, no puedo empezar sin antes agradecerles por la invitación que me hacen a esta inauguración de estos Juegos Nacionales Deportivos, en los que se encuentran 33 delegaciones de cada departamento de Colombia, una delegación que vienen a esta ciudad bonita, a este departamento amable y hospitalario, que como bien lo ha dicho el gobernador, engalana estas juntas deportivas con sus hermosos escenarios, con sus bellos paisajes, con la hermosa hospitalidad de su gente, pero también con ese espíritu competitivo, gallardo, patriótico que tienen los maestros y las maestras de la patria, para encontrarse en un escenario de bienestar, que debe ser uno de muchos que se merecen los maestros y las maestras del país. Y en un momento difícil, hay que decirlo, porque ya no lo decía el profesor Domingo José, por el que atraviesa la democracia. No puedo dejar de pensar en esa hermosa obra de Manuel Rivas, que fue llevado a la pantalla grande de la mano del director español José Luis Cuerda, La Lengua a las Mariposas. Esa hermosa pieza artística, en la que en aquella España de la guerra civil española, durante la avanzada del fascismo, fue un maestro, el que le enseñó a los niños, de aquel entonces, los valores democráticos, los valores republicanos, la forma, la lengua, las mariposas, la espiritrompa y aquellas curiosidades que en el aula de clases emergen, cuando el conocimiento se impone ante la brutalidad, cuando el conocimiento se impone ante la barbarie, cuando el conocimiento es sinónimo de paz y por eso los maestros y las maestras resultan ser las personalidades más importantes en las democracias modernas, en la democracia que queremos construir para nuestra patria. Porque así como la lengua a las mariposas, ante cualquier avance del fascismo, ante cualquier avance de la politiquería, ante cualquier contubernio de cinco o seis politiqueros derrotados en las urnas, que quieren ellos y ellas destrozar la voluntad popular de billones de colombianos en las urnas, es el espíritu democrático del conocimiento, de las ideas y de la verdad, el que triunfará sobre cualquier pretensión antidemocrática. Y por eso es hermoso este escenario, porque aquí se reúnen las ideas, el espíritu combativo, el espíritu democrático, el espíritu decente, que hará de nuestras generaciones venideras las generaciones del cambio, las generaciones de la revolución del cambio. Y no le tengamos miedo a la palabra revolución, que simplemente significa acelerar, revolucionar. Y eso se hace de la mano de los maestros y las maestras. Pero también hay que hacer una autocrítica. Acabo de poner un trino que ha generado mucha controversia. Y le he pedido al presidente Petro que ante la situación revolucionemos el cambio. Seamos ahora mucho más coherentes con nuestro programa de gobierno. Ha dicho el presidente, y así nos lo ha instruido a quienes nos reunimos en el comité directivo del FOMAT, que a los maestros y a las maestras de la patria tenemos que garantizarles el mejor servicio, el mejor de los derechos a la salud. A los maestros y a sus familias no tenemos que esperar para atender su enfermedad. Tenemos que atenderles preventivamente, donde elijan libremente que quieran ser atendidos. Ya sea en el hospital o en la clínica o en donde quiera que elijan que sean atendidos, el Estado quiere garantizar que se les preste el servicio, que se les garantice el derecho. Que toda la red pública hospitalaria, que toda la red que les prevé de medicamentos se ponga al servicio de las y los maestros. Y desde aquí quiero hacer un llamado enérgico a la fiduprevisora, porque la fiduprevisora es una entidad del Estado, es una entidad del gobierno, y tiene que sintonizarse con el programa de gobierno para hacerle leal al compromiso con los maestros y las maestras de la patria. Se sintonicen con el gobierno, que se sintonicen con los anhelos de cambio, porque solamente ustedes y nosotras, unidos y unidas, formando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestras niñas, podremos salvar al país de las garras inclementes del fascismo que no entiende de ideas, que no entiende de democracia, que no entiende lo que se enseña en las aulas, porque simplemente lo desechan. Esa ha sido la voluntad del presidente Gustavo Petro. Y eso nos ha traído a nosotros muchísimos problemas, muchísimos enemigos. Pero no importa cuál magnitud sea la del enemigo, cuando en las calles y en escenarios como estos, juntos y juntas nos sigamos encontrando y sigamos gritando libertad, sigamos gritando democracia, porque ahora que ustedes entran a competir deportivamente y se van a encontrar como leales competidores, sé que llevan como nosotros el amor por el país por encima de todo y ese amor seguirá venciendo ante cualquier pretensión de odio. Desde este escenario, a mi amigo, compañero y jefe Gustavo Petro, toda mi solidaridad, todo mi cariño y todo mi apoyo, porque los buenos somos más y porque los antidemocráticos no pasarán. Gracias a todas y a ustedes por escucharme y que tengan unos felices Juegos Nacionales y que ganen los mejores. Hasta luego.